Han ocurrido diferentes hechos noticiosos registrados en las últimas horas aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La ola invernal que sacude al departamento del Cesar continúa dejando estragos. Aquí en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, varias veredas se encuentran incomunicadas. Además, está en riesgo la cosecha de café y la población no cuenta con el servicio de agua potable. Tenemos todas las veredas incomunicadas. Podemos manifestarle que hubo una avalancha también en la vía que conduce de La Paz a Nicaragua. Tenemos la del Hondo del Río que también está afectada. Tenemos la de Sabanas de León, el Venao y parte del 5 que también tiene muchas averiaciones. Solamente de este aguacero de ayer que empezó a las 5 y media de la tarde, tenemos 5 emergencias conjuntamente con esta. Esta fue una de las más fuertes. Esta fue una avalancha porque se puede calificar avalancha porque esto arrastró palos, cultivos, todo y quedó solamente en lodo. Finca El Descanso en la vega de Jacojo. Hemos recibido bastante tremendo estiolaje del río porque se nos ha llevado toda la agricultura. Teníamos sembrado 1.900 matas de plátano que dio el cena y lo teníamos ya de tres meses desnacido. Y 760 palos de cacao y todo se lo ha llevado el río. En esto se perdió cultivo, yo perdí como dos hectáreas cacao, se me llevó el reguíos, yo perdí todo. En los cultivos yo perdí todo. Pedimos al gobierno nacional de que se les ayude a todo el campesinado del municipio de Manaure porque de verdad han tenido unas pérdidas cuantiosas. 27 viviendas ubicadas en la margen derecha del río Guatapurí, exactamente en el sector 9 de marzo de Valledupar, fueron arrasadas debido a una fuerte corriente súbita que se registró la noche de este miércoles. Ya terminaron de caer las 47 viviendas que estaban en alto riesgo, pero debido a la alta densidad de agua que bajó anoche, quedaron en riesgo más de 100 familias en este sector. Estas personas están acá en el sector, están en la calle, anoche durmieron acá. Acá tenemos más de 100 niños en situación de calle en este momento que estamos entre todos los vecinos haciendo colectas para que ellos puedan acceder a alimentación porque como pueden ver la crecida del río se llevó prácticamente la mayoría de sus cosas. El exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez, huía y las seis personas implicadas en las supuestas irregularidades en la ejecución de la casa en el aire fueron dejados en libertad ya que el juez cuarto penal con fusiones de control de garantías no impuso medida de aseguramiento contra los procesados. Esta decisión será apelada por la Fiscalía General de la Nación. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre conocido como Guaquito. El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio Francisco Javier de Valledupar. Y él tiene un cultivo de yuca sembrado ahí del lado atrás donde tenía la casa y él se fue de cuenta que el ganado se estaba metiendo en la yuca y le dio a la mujer que iba a sacar el ganado que estaba metido en la yuca para venirse a acostar cuando salieron unos maneadas del potrero y lo dispararon. Aquí en esta casa que ustedes ven al fondo en el barrio primero de mayo de Valledupar se encuentra el cuerpo de Cristian Mesa Lemus quien fue asesinado de una apuñalada con un destornillador en medio de un acto de intolerancia registrado el pasado 5 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Mi hijo es operario de obra se está trabajando para una empresa que es subcontratada por el IDUD entonces se encontraba en la parte de afuera trabajando en lo que es los andenes y las ciclorrutas y por eso se encontraba afuera llegó un externo a la obra motociclista que invadió el carril peatonal donde se dice que no es permitido pasar ni bicicletas ni motos ni patinetas y él hizo caso omiso embistió a mi hijo lo golpeó con la moto mi hijo le dijo que no era para pasar mi hijo siguió caminando, dándole la espalda al motociclista este siguió pero fue a cuadrar la moto, a parar la moto se bajó, tomó un destornillador y atacó a mi hijo en un accidente de motocicleta falleció un joven de 25 años se trata de Diego Alejandro Martínez Martínez la noche de este miércoles fue capturado en el municipio de la Jagua de Ibirico Cesar Dairo Enrique Sanguíneo tras intentar matar a su compañera sentimental a machete en el hecho la mujer resultó gravemente herida siendo trasladada a una clínica en Valledupar al hombre se le acusa del delito de homicidio en grado de tentativa en el municipio de Agustín Codazzi Cesar fue capturado Uber Mercado Ochoa por el presunto delito de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar en la que fue víctima su entonces compañera sentimental según las autoridades el hombre en alguna ocasión intentó quemarle el rostro a su mujer la encerraba en su casa para accederla sexualmente todo esto alegando que esa era su casa y se hacía lo que él decidiera